Hola, soy Olivia con Sócrates a través de este breve tutorial de audio y video, explicaré los conceptos básicos de la IA y cómo afectará nuestras vidas. Por lo tanto, asegúrese de suscribirse y seguirme mientras lo llevo desde los conceptos básicos de la IA para comprender completamente qué es la IA y qué esperar, y quizás cómo utilizarla en su vida. Entonces, suscríbase y siéntese y disfrute de los breves tutoriales. Para comprender algunos de los conceptos más profundos, como la extracción de datos, el procesamiento del lenguaje natural y el software de conducción, debe conocer los tres conceptos básicos de IA, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales. El aprendizaje automático es un tipo de IA que permite que las computadoras aprendan sin ser programadas explícitamente. Los algoritmos de aprendizaje automático se entrenan con datos, y luego pueden usar esos datos para hacer predicciones o tomar decisiones. Por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje automático podría entrenarse en un conjunto de datos de imágenes de gatos y perros, y luego podría usarse para identificar gatos y perros en nuevas imágenes. El aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para aprender. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en el cerebro humano, y pueden aprender a realizar tareas complejas mediante el análisis de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje profundo podría entrenarse en un conjunto de datos de imágenes médicas, y luego podría usarse para diagnosticar enfermedades en nuevas imágenes. Las redes neuronales son un tipo de inteligencia artificial que están inspiradas en el cerebro humano. Las redes neuronales están formadas por nodos interconectados, y cada nodo puede representar una característica o concepto diferente. Las redes neuronales pueden aprender a realizar tareas complejas mediante el análisis de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una red neuronal podría entrenarse en un conjunto de datos de texto, y luego podría usarse para generar texto nuevo o traducir texto de un idioma a otro. La IA ya está teniendo un gran impacto en nuestras vidas, y solo será más importante en el futuro. La IA se está utilizando en una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen, autos sin conductor, diagnóstico médico, comercio financiero, servicio al cliente, creatividad artificial. A medida que la IA continúa desarrollándose, es probable que tenga un impacto aún mayor en nuestras vidas. La IA podría usarse para mejorar nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra productividad. También podría usarse para crear nuevas formas de entretenimiento y arte. En esta serie de videos tutoriales breves, exploraremos los conceptos básicos de la IA y cómo está afectando nuestras vidas. Discutiremos los diferentes tipos de IA, las aplicaciones de la IA y las implicaciones éticas de la IA. También veremos el futuro de la IA, y cómo es probable que dé forma a nuestro mundo. Espero que disfrutes de esta serie de tutoriales en video, y que aprendas algo nuevo sobre la IA. Espero que disfrutes este tutorial y hayas adquirido algunos conocimientos al mismo tiempo. No olvides suscribirte ya que esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Hasta el próximo tutorial. Mantente a salvo y sigue aprendiendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.